El cuarto, la tira y la cama, cerré la puerta con tu el cabrón Ay, tranquila, esta persona mía Ella quiza un amor que no viene la sal que no es La tuya, ¿ves? La tuya, la tuya, la tuya La tuya, la tuya La tuya, la tuya, la tuya, la tuya La tuya, la tuya, la tuya, la tuya La tuya, la tuya, la tuya, la tuya, la tuya La tuya, la tuya, la tuya La tuya, la tuya, la tuya La tuya, la tuya